Bien, excelente, vamos a ir a ver la villa de FedeLol XD, vamos a ver que tal Estamos en un bioma de Extreme Hills Ahí vemos una casa bastante moderna y magnífica Oh, unas grandes escaleras, vemos que hay un faro que nos da velocidad Ahí tenemos, que es esto como una obra de arte Reglas de la villa, vamos a leer las reglas de la villa Dice, mira, contiende y todo Primer paso, sé buena gente con los demás ciudadanos Segundo paso, hazte una casa Tercer paso, no juzgues a los fundadores de la villa, juzgues, va con Z Si necesitas algo, contacta con FedeLol Oh, lo lamento Ven y Girl Pro, diviértete A veces habrá eventos Los fundadores te ayudaremos donando y ayudándote ¿Qué tal? Espectacular Superboy Games Un nuevo integrante de la villa parece Parece que tienen una tienda y todo Vamos a ver Área, dueños, no entrar Ajá Me deja pasar, bien Oro, hierro, esmeraldas Comida Vamos a tratar de abrir Imposible Pecheras, pantalones, cascos Hacha, espadas, botas Bien, lo que me gustaría es que haya un sistema automático para comprar Comando para pagar, barra pay Nombre de la persona A ver, vamos a decirle No hay un sistema para comprar automáticamente dando clic a los carteles Como en barra Igual Está buenísimo Aperigüe, antes había un sistema así La gente se podía armar su tienda poniendo los carteles Digamos La verdad que está bastante bonita Han hecho todo este caminito Muy bien Vamos a ver que tenemos por aquí Ah, decimos las coordenadas Más, menos ocho mil Y más siete mil J, R, S, Z, Z Parcela de Skyor Mande el mensaje Gente, ¿de qué quieren que sea el primer evento? Recuerden proteger Si no, no se roben entre ustedes Si lo hacen, se va Hacen una buena casa Pueden Piso, cambiar el material de su piso Se vende casa Ajá, qué bonito Axel Gamer Jajá, qué bueno Tienen una gran comunidad aquí me parece A ver qué tenemos por aquí Una casa en construcción Muy buena villa Miren Mira, salón de eventos Este será O ese de ahí arriba Ah, qué bonito Con hojas Muy bien Me encanta la villa Me gusta la villa Me voy a hacer una casita cerca Quizá luego Mira, ring clandestino Oh, pero no se puede salir de ahí Bien Bien, excelente Me encanta Así que bueno Eso es todo lo que teníamos para mostrarles La villa de Fe de LOL Hasta luego